¡Muy buenas noches! ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana de Mentiras Verdaderas. Estoy muy contenta de poder acompañarlos durante todos estos próximos días y contarle a Jean-Philippe que se tome unas vacaciones largas porque vinimos para quedarnos con el serrucho y todo. Es una ocasión muy interesante para mí compartir con ustedes porque sin lugar a dudas este fin de semana ha sido un fin de semana marcado por la tragedia y el dolor relacionado con las figuras líderes de nuestro país. Específicamente me refiero a la pérdida de un hijo que han vivido dos personajes muy queridos, uno en el mundo del fútbol como es Margas y también Javier Margas y también la periodista Mónica Rincón que este fin de semana tuvo la lamentable partida de su pequeña hija Clarita. Estos dos seres que son líderes en nuestro país han estado tocados por la pena de un ser querido que parte hacia el cielo y al igual que ellos, muchas familias en nuestro país han tenido que enfrentar situaciones de ese tipo. Bueno, hoy estamos con una luchadora, una mujer que es queridísima por nosotros, periodista, comunicadora, escritora, quien fue capaz en un momento de su vida de torcer la mano y de darle vuelta al destino transformando ese dolor en una fundación que lleva por nombre Renacer. Para hablar de eso, para sacar experiencias, para conocer de esta historia humana que realmente los va a motivar y de su vida, estamos hoy con Susana Rocatagliata. Muchas gracias, muchas gracias a ti. Gracias por invitarme. Buenas tardes, linda. Y suerte en este programa que sé que estás reemplazando, lo vas a hacer muy bien, no me cabe ninguna duda. Muchas gracias, Susana. Y contale al público que, bueno, esta es tu vez primera en un programa de televisión después de 13 años de no estar en vivo. ¿Cómo se siente volver a estar en el prime? Yo me siento chocha en este horario. No, es diferente porque soy de invitada, entonces eso no conlleva tanta responsabilidad como en el caso tuyo, ¿verdad? Pero es lindo, es volver como atrás por un momento, cerrar los ojos, imaginarme que Mr. Thompson dice el tiempo es oro. Y ahí aparecía Roberto Poblete con Susana. Grandes recuerdos de la televisión que yo creo que también motivaron a mucha gente en la casa, pero sin lugar a dudas que si tuviéramos que definir cuál ha sido tu paso más trascendente en esta vida, tiene directa relación con este material que tengo aquí en mis manos. Este trabajo que publicaste con mucho cariño, Un hijo no puede morir. Un trabajo que publicaste no solamente en español, sino que también lograste acercarlo a tus raíces como heredera de la cultura italiana y publicarlo en Italia, en Europa. ¿Cómo se logra, cómo se consigue ese propósito? Qué linda tu pregunta, qué difícil también, porque, bueno, tú me presentaste como una luchadora. La verdad es que cuando había publicado ya el libro en Chile, como a los dos años, le pregunté a la editorial si ellos veían como factible que yo pudiera editar mi libro en Italia. Y se rió, me acuerdo que la editora acá se rió y me dijo, en Italia me dijo, que tú estás loca, me dice, ese es un imposible. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque Isabel Allende, Beruda, Gabriela Mistral, estábamos hablando de otro nivel. Entonces le dije, sí, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Y perseveré, fui insistente y convencí a este editor que me diera por lo menos el teléfono de la editora de la Mondadori en Italia, en Milán. Y yo la llamo por teléfono desde mi casa y logro comunicarme con ella y le digo, mire, yo soy autora de ustedes en Chile, estoy en Italia, yo estaba sentada en mi sofá de la casa, estoy en Italia y me gustaría llevarle un libro que yo publiqué en Chile y que me gustaría tener la posibilidad de conversar con usted sobre mi libro. Y ella, muy educadamente, me dice, ¿y de qué trata su libro? Y yo le digo sobre el dolor de perder un hijo. Y ella me contesta, los italianos tenemos un doctorado en dolor, dos guerras mundiales, no queremos seguir hablando de eso. Todo esto por teléfono, un balde de agua fría, ante toda una ilusión de retornar a la madre patria que ha visto tanto a tu familia, de poner ese anhelo en esas editoriales y en esas librerías. ¿Y qué sucede contigo cuando te dan ese portazo? No, lo que pasa es que yo le digo, mire, yo estoy en Italia y me gustaría tener la posibilidad de por lo menos yo voy a Milán la próxima semana, imagínate las mentiras que yo estaba diciendo. Sacando pasaje a pura herida, corriendo. Bueno, y me gustaría al menos llevarle el libro. Y ella, yo creo que, bueno, ya me dice, ok, venga el jueves, me dice tal cual a las 5 de la tarde. La cosa es que voy, ese logro, me subo al avión. Bueno, qué locura. Pero yo quería repatriar a mi familia, como que ellos habían tenido tanto de este país y yo quería llevar a través de la historia de Francisco de nuevo a mi familia para allá. Y la cosa es que yo voy, me atiende, es una señora como, ya no trabaja más ahí, era una señora ya grande, y ella me atiende y me dice, le doy 5 minutos. De entrada. En todo lo que tengo. Me hizo un favor. Y yo dije, ¿qué se hace en 5 minutos? Se habla rajá. No, o sea, ¿qué se dice? O sea, mire mi libro, yo soy nadie. Y yo ya estaba muy asustada en su oficina porque todos los que habían, las fotos de todos los autores que habían ahí eran de Dante Alighieri para arriba. Entonces, yo sé, ¿qué hago yo de Chile, que no me conoce nadie? Aquí. Bueno, pero ella me dice, interesante me dice, escuchar, me escuchó, qué sé yo. Y me dice, pero lamentablemente lo más probable es que esto, digamos, no pueda ser. La cosa es que, como de nuevo por ser ella muy amable, me dice, pero déjeme el material que usted me ha traído. Y yo antes de irme le digo, bueno, muchas gracias, yo tengo un teléfono acá en Italia si usted quiere llamarme. Bueno, yo sabía. Me fui llorando a mar, ¿eh? Yo les puedo decir una cosa. Que en el taxi que yo me fui de vuelta al hotel porque esto quedaba a la afuera de Milán, fue tanto lo que lloré que el taxista cuando me fue a dejar al hotel me dice, señora, ¿se quiere tomar un café conmigo? Sí, obvio. Era el hombro que se necesitaba en ese momento. Bueno, lloré, lloré, lloré. ¿Y el café fue el más dulce que tú pudiste haber tomado alguna vez? Es que conversaba. Y él decía, señora, si usted publica el libro voy a ser el primero a comprarlo, pobrecita. Qué consolada. Bueno, la cosa es que este libro, que es una realidad, ¿verdad? Hoy día, yo me estaba yendo ya al aeropuerto en el hotel y suena mi teléfono celular y me dice una persona, soy la secretaria de la señora Tanzi, que era la editora, ella le va a hablar. Yo dije, qué amable, ¿cómo sabrá que me voy hoy? Sí, para decirme chao. Bueno, y me dice, ¿sabes? Señora Rocatagliata me dice, las seis personas encargadas de las ediciones de autoayuda leyeron su libro y quedaron todos de acuerdo en que valía la pena que se publicara en Italia. A ver, ¿cómo te explico? ¿Qué fue lo primero que se te vino a la mente al momento de recibir esas noticias? La primera señal de que Francisco había estado ahí, que él iba a volar este volantín por todas partes, que me había ayudado, que los milagros existen y que cuando te dicen algo que no es posible, lo imposible no existe. Es un hecho, es una palabra. Tú tienes que seguir tus sueños, los jóvenes tienen que creer en ellos. La gente, a todo el mundo me decía, no, ¿cómo te ocurre? Vaya a ir a Italia, pero sin Italia, ta, 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 te va a ir mal. ¿Sabes qué? Por lo menos hice el intento. Y yo creo que este logro, ¿verdad?, de que finalmente el libro estuviera en italiano, no fue un mérito mío. Pero yo creo que siempre he creído que mis abuelos que estaban muertos, ¿verdad?, todas mis familias, me ayudó a dar arriba. Era un milagro. Hablas de un milagro, de algo que se provocó de una forma casi mágica, ¿no?, de que tu sueño se hiciera realidad. Y yo creo firmemente en lo que tú planteas, porque en mi vida también he podido comprobar lo que es así. Pero hay otro, otra gran señal que recibes de la mano, y una vez que el libro es publicado en Italia, de un líder carismático importantísimo. Qué lindo que tú me lo digas, porque en realidad hay muy poca gente que sabe eso. Fue muy impresionante, o sea, muy bonito. Quizás es ese hecho, y que yo te digo, lo llevo siempre del corazón, es la cosa más importante que me ha pasado después de la muerte de Francisco. En el año 2013, publica un año después que yo voy a hablar con esta gente en Italia, se traduce, se demoran un año en traducirlo, y se publica en septiembre de ese año. A mí me llevaron a Italia, me invitaron a algunos programas de televisión, incluso estuve en Radio Vaticana, y la cosa es que, bueno, todo bien, me volví a Chile, se me olvidó el libro, claramente, y para el 8 de diciembre, que es el Día de la Virgen, ¿verdad? Muy pronto a celebrarse. Se transmite Urbiet Orbis. Ese fin de semana de ese año, yo iba a la playa, y habíamos invitado a mi madre, que fuera con nosotros, y mi mamá me llama en la mañana y me dice, ¿sabes qué? No me siento bien. Amanecí como con dolor de estómago, no voy a ir con ustedes. Bueno, ya nosotros nos fuimos con mi marido y mis hijos, y estando en la playa, veo que mi marido contesta a mi teléfono, que era el celular que sonaba, yo estaba afuera regando, que me encantan las plantas, y yo estaba regando, y veo que Pato contesta, y dice, ¿qué? 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 ¿qué pasó? Y se asusta mucho, y yo lo veo asustado, y pensé que a mi mamá le había pasado algo. Lo primero que lo piensas. No, y que no se sentía bien, acuérdate que me había llamado en la mañana y todo. Bueno, resumen, para hacerte el cuento corto, que a pesar de que esto no se puede contar así, porque no me sorprende que me lo preguntes, me pasa el teléfono, y yo le digo, mamá, mamá, ¿qué te pasa? ¿qué tienes? Y llorando, mi mamá amare así, pero amare, yo creo que me salía agua por el teléfono, y me dice, no, es que tú no sabes lo que he visto, no sabes lo que vi en televisión, y le digo, ¿qué viste, mamá? Ya me quedé tranquila porque lo había visto en la tele, un poco exagerada, media italiana, y que yo, está sobre reaccionando. Bueno, y me dice, mira, yo estaba viendo la transmisión en la RAI de esta Eucaristía del Papa, y cuando termina la misa, el Papa dice, por favor, le digo a todos los cristianos que hagan regalos consentidos en esta Navidad, regalen libros, y empiezan a aparecer en pantalla libros, el libro de San Francisco, el libro del padre de San Antonio de Pádova, en fin, de muchos santos, importante, y en el número 8 aparece, un filho, non può morire, de Susana Rocatagliata, de la escritora, dice, ítalo chilena, Susana Rocatagliata. Bueno, yo escucho esto, yo no lo podía creer, me puso a llorar a madre, yo también, no le podía creer a mi mamá, pero, ¿cómo lo interpretamos? Y yo creo que, el punto es ese, es decirle a todos los papás, todos los que hemos perdido hijos, que son nuestros ángeles, compañeros, que están ahí, que nos apoyan en todo, Francisco me está diciendo, mamá, papá, hermano, feliz Navidad. una fecha tan triste, ¿me entiendes? Tan profundamente dolorosa, sobre todo para quienes enfrentan su primera Navidad, sin ese hijo que no está, en que uno no sabe, cómo sobrevivir, a los villancicos, que están en todos los supermercados, que tú dices, qué lindo, lo odio, perdón, los odié, en su momento, no podía ver el arbolito, me costaban las pelotitas, bueno, bien triste eso, pero mi hijo me decía, mamá, papá, feliz Navidad, estoy con ustedes, imagínense, me dice, yo pienso, me dio una explicación, ¿quién más cercano a Dios, podía leer el libro, si no el Papa? ¿Quién más cercano? Absolutamente no sé, ¿dónde trascendió? ¿hasta dónde llegó el libro? O sea, realmente, tú tenías que pensar, ¿qué nos pasó a nosotros? O sea, yo soy muy agradecida a la Virgen de Dios, creo fervientemente en el Padre Pío, cualquier cantidad, y a San Francisco, yo decía, gracias, 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 porque este es el regalo más lindo, decir que sí, nosotros nacemos a la vida después de la muerte. Absolutamente. Y eso es, yo así lo pienso. Susana, ese hecho que nos conmueve, y que personalmente me emociono mucho al momento de leer tu entrevista, tu preentrevista, y preparar esta conversación, que espero que a ustedes en la casa también le esté interesando, yo lo leo personalmente como una tremenda señal, y a lo largo de tu vida, a lo largo de este transitar, se han manifestado más de una vez esas muestras de amor desde el cielo, porque quienes creemos que la vida es solo un paso, pienso personalmente, esta es una opinión muy mía, de que nuestros seres queridos están aquí, siento a mi abuela, a mi abuelo, que nos están acompañando, que nos dan señales, personalmente he vivido también momentos así, ¿tú consideras que esos pequeños milagros hay que aprender a leerlos de qué forma? ¿Cómo tú los empiezas a sentir? Como también un reflejo para explicarle a la gente en la casa, que abra los ojos, a veces uno no ve lo suficientemente bien. Bueno, mira, pasó bastante tiempo antes de que yo pudiera llegar a la vivencia actual, ¿verdad?, de la muerte, porque cuando ocurre un hecho de esta naturaleza, es un invitado de piedra. Tú dices, ¿cómo pudo entrar a mi casa? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no lo quería. Todo se vuelve negro, oscuridad, no hay luz, no hay nada, no hay vida. Se apaga todo, la televisión, la radio, todo. Tú dices, ¿cómo volver a respirar? ¿Te cuesta respirar? ¿Te cuesta levantarte en la mañana? Tú dices, ¿cómo voy a volver a sonreír? ¿A gozar de un pedazo de chocolate? ¿De algo simple? ¿Cómo? ¿Cómo incorporarme a la vida? ¿Cómo yo puedo volver a la vida con esto que ha ocurrido en mi familia? Y que el mundo sigue igual, porque todos en la calle siguen igual. La vida sigue, la gente, sigue riéndose, tus vecinos siguen jugando a los niños, en tu casa ya los niños que quedan no se ríen, ve a sus padres llorar, ha cambiado la vida, ha cambiado la realidad, y tú eres otra persona. O sea, nadie que ha pasado por este dolor vuelve a ser el mismo. Y eso es la primera cosa que yo tengo que decirte, porque las señales, si bien seguramente siempre han estado, uno no tiene, no está, tú pierdes todo el sentido de la objetividad, tú vives una realidad solamente. Estuviste muerta en vida. Tú vives para atrás, tú no conoces más que el pasado. Yo, ¿cómo podía imaginar que iba a haber un futuro? cuando yo no quería el futuro. Yo quería que me devolvieran a mi hijo. Entonces, tú me dices las señales. Poco a poco, tú vas incorporando, a través del duelo, y es muy importante, Jenny, por favor, entender que tenemos que vivir el duelo, que nos dejen. No que me digan, han pasado seis meses, está bueno, no llorís más, oye, déjalo tranquilo, si no, no se puede ir. ¿Qué onda? Era mi hijo, o mi hija, por favor. O sea, yo quiero llorarlo. Y necesito que tú me acompañes. No puedo solo, ni sola. Necesito que tú me escuches. Es todo lo que yo puedo pedirte, pero ¿qué me puedes decir? Que yo, yo lo único que quiero es que me lo traigan, y eso es imposible, la muerte es irreversible. Por lo tanto, lo que yo necesito de ti, es tu abrazo. Es que me mires, es que me escuches, y que me dejes llorar. Eso es lo que yo necesito. Con tensión, sí, pero también espacio. Yo, ¿sabes qué? Lo otro, el dolor se empieza a hacer íntimo. Yo después lloraba cuando estaba en el auto, estaba sola, ¿verdad? Me da pena, porque uno empieza a caer en un juego como muy malévolo, que es no llorar frente a los seres queridos, porque, pucha, mi pobre mamá, no hay a mi pobre papá, ¿me entendí? O, me da pena que ellos sufran tanto, porque me ven sufrir. Es todo un círculo. Yo después entendí, después, con la vida, de que los dolores que se rumean, y no se sacan para afuera, esto se empieza a hacer un duelo crónico, difícil, no elaborado, que termina en otras cosas que no son buenas. En cambio, cuando tú logras sacarlo y hacer que es nada más humano, o sea, dime un acto más humano que una lágrima. Nada. Nada. Es lo más maravilloso. O sea, es lo que me diferencia del animal, pues. Estoy de acuerdo absolutamente. Entonces, las señales, yo siempre sentía a mi hijo adentro de mi corazón. La muerte no termina con el vínculo. El vínculo siempre está. Lo que pasa es que tú tienes que aprender a hacerlo de otra manera. Yo ya no me comunico verbalmente. ¿Me entiendes? No hay una relación física de abrazarlo, de besarlo, de sentir el olor. Yo empecé a dejar de sentir esas cosas que, al principio yo tenía la voz presente, tenía el olor, tenía esa manito que me trepaba, que me llenaba de manjar, de chocolate, que me tiraba el pelo, porque siempre tenía harto pelo, entonces me tomaba el pelo y me dolía, y Francisco me tiraba el pelo, pero esas cosas con el tiempo como que se iban distanciando, pero lo que queda es lo otro, lo fuerte. Ese hijo está siempre con nosotros, nos acompaña. Él está ahí en una relación, como yo digo, directa, de línea directa, que no tengo que tener ni un teléfono con él, pero que se hace presente en muchas cosas, en la vida de sus hermanos. Cada vez que un hermano tiene un logro, también es el logro Francisco. Cada vez que se han recibido los cabros, cada vez que han salido, no sé, que terminaron octavo, cuarto medio, que dieron la PCU, que hoy día fue la PCU, que yo, la última niñita, lo dio hace cinco años, ya la lía. Entonces, todas esas cosas, yo sé que eran los logros también de Francisco. Francisco está presente en la vida de otra manera. Absolutamente. Y para contarle al público, porque tuviste el privilegio de compartir con él cinco años, de regalonearlo, besarlo, enseñarlo a caminar, a hablar, a leer, temas que para uno como madre son demasiado emocionantes, sobre todo cuando nos ha tocado vivir episodios difíciles con nuestros hijos. ¿Cuál fue la primera señal que tú percibiste con tu marido, que dijiste, aquí está el milagro de la presencia de Francisco en otro plano, en otra dimensión? Su energía está, no físicamente, pero está con nosotros de otra manera. ¿Cuál fue el primer guiño que él te mostró? Bueno, fue un dibujo. Muere Francisco, y como a los tres meses más tarde, aparece una profesora en mi casa, y me dice, ¿sabes, Susana? Yo tuve que dejar pasar un tiempo, porque no me atrevía a venir, porque no sabía cómo iba a tomar este dibujo que hizo Francisco. Y por eso el volantín amarillo, ¿ya? Y que lo voy a mostrar, porque este volantín que hizo Francisco, en el colegio, que era amarillo, porque a él, yo lo tuve que enterrar de amarillo, él me decía siempre, mamá, eso me gusta porque es amarillo, y él se vestía, le compraba la polera amarilla, el pantalón amarillo, cosas raras en un niño, pero yo como le da el gusto en todo, porque a mis dos hijos siempre les di el gusto en todo, y ahora a mis tres, le compraba la ropa amarilla, y el volantín que dibujó en el colegio decía, mamá, este soy yo, siempre te estoy mirando, y él firmó FR, que era lo único que sabía hacer, porque lo otro lo escribió la profesora, y cuando la profesora me muestra este dibujo, y me dice, mire lo que está escrito, la verdad es que yo me puse a llorar, o sea, nadie muere, un día antes, ni un día después, no es casualidad, para nadie, el bus pasa antes, no me preguntes, por qué mi hijo tenía que solo vivir, o pasar por esta tierra, tan solo cinco años, pero yo te voy a decir una cosa Jenny, ese niño que pasó cinco años, que para otros es un soplo de vida, para mí tiene más valor que un niño que haya vivido un ser adulto 80 años, porque lo que él dejó en esta tierra, tantas semillas, que son como ese granito, esa pepita, esa pequeña mostaza, esa cosa que ni se ve, esa cabeza alfiler, pero que ha hecho tanto, ha dado amor a esta familia, hizo un milagro, de que nosotros hubiéramos podido ser papá, de nuevo, cuántos padres no pueden volver a tener un hijo, y tienen un hijo único que el que se fue, ese se fue, era su jardín, y no está más, y ellos han salido adelante, esos son para mí los verdaderos héroes de este país. Porque sucede la pérdida de Francisco, y al año siguiente, te quedas esperando guagua, te quedas esperando guagua de una forma, no, en realidad, yo creo que fue el Espíritu Santo. Yo quiero hablar de eso, quiero seguir, metiéndome un poquito más en tu vida, ahondando en todas las experiencias, que me puedas contar, pero voy a pedirle al público, que me esperen un segundito, porque vamos a hacer la primera pausa, de esta noche, en Mentiras Verdaderas, acompáñennos, tenemos mucho más tema para ustedes, ya volvemos con Susana Roca Tagliata. Chiquillos, hemos estado recibiendo un sinnúmero de mensajes, de parte de todos nuestros tuiteros, está con nosotros mucha gente, a través de las redes sociales, Susana, está Patricia, que dice, muy emocionada, escuchando el relato, Susana, y felicidades a la Jenny, que lo hace muy bien, gracias, abrazos, también Karen Flores, que dice, que buena entrevista, en arroba mentiras la red, que sabe a las palabras, que nos entrega, aquellos que no hemos vivido, una pérdida tan fuerte, que lindo programa, dice Jenny, un mensaje para los que hemos perdido, un ser querido, linda Jenny, y Susana, Susana, quedamos pendientes, antes de ir a la pausa, en ese espíritu santo, que se manifiesta, en la llegada, de un nuevo hijo, un año justo, después de la partida de Francisco, que explicación, tú le encuentras, a ese nacimiento, no sé, Jenny, yo me sentía mal, yo me tomaba unas pastillas, porque pensaba, que tenía dolor de cabeza, por cualquier cosa, y que no estaba muy bien, de salud, pero, hasta que finalmente, fui al doctor, y me dice, tiene patita, absoluta, y yo digo, no doctor, imposible, le digo, no te acordás de nada, doctor, le digo, yo, y mi marido, entienda, no estamos en duelo, no hay contacto, y me dicen, tiene que haber amigos, porque si, usted está embarazada, y está de dos meses, yo no lo podía creer, la verdad, es que cuando me fui de ahí, yo, de nuevo, caí, voy a decir, algo más íntimo, pero, siempre que me pasan cosas, yo voy a la iglesia, y voy a darle gracias a Dios, y yo me acuerdo, que fui a una iglesia, que quedaba ahí cerca, de la clínica, a darle gracias a Dios, porque, a ver, no depende de ti ser madre, de nuevo, no estaba en mí, y muchas veces, uno cuando pierde un hijo, tiene miedo, yo era joven, muy joven, de imaginarse siquiera, que a lo mejor, nunca más va a poder tener, otro hijo, entonces, el saber que yo, había podido ser capaz, gracias a Dios, de concebir nuevamente, yo valoré, la gratuidad de la vida, que tú nunca, tú crees que las cosas, son porque te las mereces, no piensas que hay algo, que hace, que esto sea posible, que no depende de ti, mira, cuando uno pasa por la vida, cuando no te han pasado cosas, mira, a ver, lo primero es decir, que es una gran mentira, que debemos ser fuertes, en la vida, a nosotros, nos inculcan, muy de pequeño, ya sea los padres, o la sociedad, que hay que ser fuerte, bien, y que no hay que mostrarse, con dolor, vulnerables, todo lo contrario, hay que mostrar, que somos invulnerables, pero a través de la vida, cuando van pasando los años, y te van pasando cosas, tú empiezas a darte cuenta, de la gran sabiduría, de la fragilidad de la vida, que cuando tú eres frágil, eres sabio, porque si yo, no conozco el dolor, ¿cómo puedo saber, cuando estoy feliz, o cuando, tengo un momento de alegría, o de dicha, si yo solo vivo el dolor, y nunca la alegría, la dicha, o sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir? el ser frágil, el ser humilde, cuando a nosotros, nos pasa una cosa tan fuerte, que yo espero, que no le pase nunca esto, a nadie, porque realmente, es lo peor de la vida, tú te sientes, como una hormiga, pierdes el control, de todo, piensa que nosotros, creemos controlar la vida, todo el día, a toda hora, y hasta controlamos, a los hijos por teléfono, y te digo la verdad, yo aprendí, a soltar, aunque me ha costado mucho, porque yo siempre fui, muy aprensiva, con mis hijos, después de la muerte, de Francisco, pero les he pedido, infinitamente, muchas veces, perdón, porque no los dejaban, ni andar en micro, porque siempre pensé, que se iban a bajar, y los iban a atropellar, que les iba a pasar algo, que iban a cruzar la calle, iba a pasar un loco, mira, bueno, mil cosas, pero decirte, que yo los puedo tener, adentro de la casa, y si ese día va a ocurrir, algo va a ocurrir, ¿qué sucede con tu hijo, el que estaba contigo, el hermanito de Francisco, Patricio, y la historia que, que pasa cuando un día, lo vas a dejar, al colegio, ¿qué sucede con la crianza, con él, después de la muerte, de su hermanito? a ver, imagínate, que ellos tenían, un año de inferencia, por lo tanto, eran súper amigos, dormían juntos, se iban a comer juntos, se lavaban juntos, cuando se lavaban, se lavaban poco, se iban al colegio juntos, se despertaban, y se miraban, eran partners, se pegaban, hacían todo lo de los niños, bueno, y de un día para otro, Francisco desaparece, y Pato, se convierte, no solamente en hijo único, sino que, imagínate, cómo cambia su lugar, de la familia también, pasó a ser, que todo el mundo lo mirara, y antes no lo, todos mirándolo, si comía, si no comía, si lloraba, si no lloraba, si jugaba, si no jugaba, de todas las cosas, que a uno le dicen, que le puede pasar a este hijo, cuando pierde un hermano, en fin, entonces, él, lo primero, de las primeras cosas, que yo empecé a darme cuenta, que empezaron a suceder, porque él postergó mucho el duelo, los niños, no tienen una relación, muy concreta con la muerte, ellos juegan a que se disparan, y se levantan, ya, te moriste, no, ahora párate, ya, y salen corriendo, entonces, la muerte se hace más concreta, después de los seis años, se hace como una realidad, que es irreversible, hasta ese momento, la muerte, respiran, están en el cielo, son angelitos, comen, duermen, si tiembla, mamá, ¿quién lo cuida? Si hace frío, ¿quién lo tapa? ¿Y esa aprensión, cómo la manifiestas tú? Porque al momento de que parte Francisco, se queda Pato, ¿cómo tú, te vuelcas completamente sobre él? ¿En qué forma lo manifiestas? Bueno, mira, pasaron dos cosas con Pato, al principio, ya, yo, el dolor, en mí, se manifestó en el pelo, que siempre ha sido mi símbolo más importante femenino, precioso pelo, ¿ya? Y yo tenía un pelo increíble, ¿tienes? Y, bueno, gracias, pero era, era muy increíble, y, y tenía siempre, gracias a Dios, mucho pelo, y, un día yo, me bajaba, siempre, bueno, lo iba a dejar al colegio a Pato, y un día me dice, mamá, no te bajes a dejarme, yo me bajo solo, deben haber pasado, no sé, unos cuatro o cinco meses, desde que había muerto Francisco, o un poco antes, ya no me acuerdo bien las fechas, Francisco murió en septiembre, y te regresé en diciembre, y después, qué rápido, yo me puse blanca, no, a ver, blanca, a ver, un papel, así, blanco, todo el pelo blanco, cano completo, ¿esto es falso? ¿esto también? Bueno, no, pero, te puedo decir que, y me miro en el espejo retrovisor, y me dice, mamá, no te bajes, porque tú eres la única mamá, del curso que tiene el pelo blanco, y él se baja, y yo me vestí siempre de buzo negro, dos años, no, buzo negro, negro, era mi alma, yo quería mostrarle al mundo que yo estaba mal, y que yo quería andar con un cintillo en la cabeza, que dijera, no me molesten, tengo ganas de llorar, y voy a llorar donde sea, mi hijo murió, entonces, me miro en el espejo, y veo que tengo el pelo blanco, y digo, ¿cómo? Blanco, y fui a una peluquería, y le dije, cámbiame el color, y me dejan roja, y me acuerdo que voy a buscar a mi hijo al colegio después, cuando salió, y me dice, mamá, con esos ojitos, ya no tienes el pelo blanco, no, ¿te gusta? Sí, y yo me puse a llorar, y le dije, Pato, le dije, voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté en mí, para mostrarte que esta vida vale la pena, tu mamá no está bien ahora, pero algún día voy a estar mejor, te lo prometo, él era chiquitito, y me acuerdo que me tomó la mano, eso fue como lo primero que me pasó con él, y lo segundo es que, no sé si contártelo, son cosas bien íntimas, Jenny, yo nunca he hablado de estas cosas, me estáis sacando, buena entrevistadora, muy buena, yo nunca lo había dejado andar en micro, y esto lo cuento porque, en el fondo, son muchos los papás que han actuado también como yo, y la verdad es que ojo con eso, uno se pone aprensivo, y se pone, nunca lo dejé andar en micro, muy nervosa además, no, llena de miedo, ¿me entiende? que uno dice, ¿de qué me sirven? si lo que va a pasar, va a pasar, bueno, la cosa es que, yo me quedé sin pan en la casa, a mi marido le importa mucho que haya pan, es como el único tema, que para él es importante, el pan, de la mañana, del desayuno, y yo estaba con los dos niños ya nacidos, la Lía, que tenía tres años, y Cristian, que ha tenido siete, y Pato, que ya tenía, no sé, por trece, y le digo, Pato, no hay pan, y yo no podía, porque no tenía ni auto, para ir a comprar pan, y le digo, ¿podés ir en micro? y me mira, en micro mamá, yo, solo, sí, tú, bueno, le di todo tipo de instrucciones, yo había calculado que se iba a morar media hora, le dije, donde sentarse, donde no pararse, mira, ten cuidado, que cruza la calle, que bájate, si el chofer tiene que parar la micro, no te bajís nunca con la micro andando, mira, todo tipo de instrucciones, la cosa es que llega, y esto es bien increíble, me mira, yo me quedé siempre en la puerta, de la casa, esperándolo, con los dos niños ahí, sentados a la media hora, y él llega, se baja la micro, llega corriendo a la casa, con la bolsa de pan así, me dice, mamá, lo logré, lo logré, ¿usted cuenta la pena que me dio? Lo mal que me sentí, un niño que le estaba cortando las alas, que lo estaba llenando de miedo, de temor, un niño que no iba a poder nunca ser feliz, porque le iba a tener miedo a todo, y yo le estaba traspasando mi miedo a él, entonces, no hagan estas cosas, no las repitan, a Pato le ha costado N, pero Pato hoy día, un chiquillo que tiene 33 años, fantástico, extraordinario, sensible, buen amigo, súper paleta, me entendí, es muy empático con los amigos que ya han sufrido, o que han tenido problemas en su casa, es un ingeniero comercial hoy día, que trabaja, que saca la mugre, pero, un gran amigo, eso. Conversamos con Susana Rocatagliata, acerca de esta maravilla, que ya está en su undécima edición, Bueno, esa era la décima, y esta es la, ¿undécima? la nueva, esta es la versión nueva del libro. Un hijo no puede morir, un trabajo que, es una experiencia para seguir viviendo, ahí está, la undécima edición, un trabajo literario, de nuestra invitada de hoy, periodista, muy querida, reconocida por todos ustedes, que no solamente ha sido editado en nuestro país, sino que también, en Italia, y recomendado incluso, hace algunos años, por el sumo pontífice, para ser leído como un, bonito regalo para la Navidad. Susana, tengo claro, que la resiliencia, esa manera de enfrentar el dolor y la muerte, no solamente viene, arraigada en ti, en esta experiencia dolorosísima, que te ha tocado vivir, con la partida de Francisco, sino que es algo, que está en tu código genético, heredado incluso, de lo que ha vivido tu padre, tu familia, tu familia en Italia, ¿puedes contarnos parte, de lo que le tocó a él, vivir en la segunda guerra mundial? Está bien informada, muy bien, bueno, la verdad es que yo vengo de una familia, donde la muerte siempre rondó, y tal vez eso me ayudó a mí, en mi proceso de duelo, es importante decir que los duelos, duran el tiempo que tienen que durar, a mí, eso de que te digan, mira, un año voy a estar mal, dos años, no sé, yo, llevo 26 años, y yo vuelvo al punto cero, cada vez que sé, de la pérdida de un niño, de un, ya sea, estos casos, de gente más conocida, ¿verdad? como los anónimos, que andan todos los días, nos pasa, pasa, esto pasa, desgraciadamente, todos los días, mis abuelos, mis padres, mi familia, vivió la guerra, en Italia, la segunda guerra mundial, eso significó, que mi abuelo, por ejemplo, tuviera que irse al frente, fue tomado prisionero, estuvo dos años, en un campo de concentración, no voy a contar el motivo, del por qué cayó preso, él era un oficial, alto oficial, que estaba en Etiopía, en el momento, en que Mussolini lo matan, en Italia, ¿verdad? Bueno, lo toman detenido, y por qué te cuento esto, porque estas historias, que a mí me contaron de chica, cuando ellos llegaron, que llegaron a Argentina, lógicamente, los italianos, o iban a Buenos Aires, o llegaban a Nueva York, eran como los polos, después de la guerra, ¿verdad? Y mis padres llegaron, a Buenos Aires, la verdad, es que ellos siempre, bueno, de partida, cometen hasta el perejil del plato, no podían dejar nada, porque ellos pasaron hambre, entonces, era una familia muy austera, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, y, de mucho empuje, y muy resiliente, ¿por qué lo digo? Porque resulta que ellos fueron capaces, de aprender un nuevo idioma, mis abuelos también, aunque nunca pudieron decir jota, imagínense, nosotros les decíamos, di caja, por supuesto, nunca pudieron decir caja, porque no salía, el italiano no tiene la jota, entonces decían caca, ya, y nosotros era como el mejor chiste, nona, nona, di caja, ya, y la nona repetía caca, qué sé yo, y todo, jajaja, entonces, esta familia, que se trasplantó, digámoslo así, en busca de un mejor futuro, para sus descendientes, porque por eso emigraron, los emigrantes, no eran gente extraña, no, los emigrantes lo pasaron muy mal, habían pasado hambre, habían vivido la guerra, se habían muerto la mitad de su familia, los hermanos, los tíos, los vecinos, mi propia madre, se salvó, de una bomba, lo leímos todo, oye, mi propia mamá, se había salvado, en un bombardeo, verdad, se meten a estos refugios, mi mamá se pone a llorar, que quiere salir, quiere salir, mi abuela la saca a ella, y saca a sus hermanos, que eran tres, en ese momento, después nació otro, y, la vecina de la casa, mi abuela, sale con sus hijos, porque mi mamá lloraba y lloraba, y resulta que la bomba cae ahí, y se mueren todos, ¿por qué mi mamá, y su familia, y la vecina, no era el día de ellos? Eso hay que entenderlo, la muerte no llega, porque sí, por casualidad, llega nadie, todo se muere en el día que debe ser, uno tiene que aceptar, la aceptación, y la resiliencia, mira, ser resiliente es, aceptar una realidad, aceptarla, yo no puedo cambiar la muerte, no puedo cambiar ese hecho, yo tengo que aceptar ese hecho, y cómo se acepta, no con resignación, es algo que yo no puedo cambiar, pero qué hago con lo que la vida me hizo, eso es lo importante, es usar el tiempo a mi favor, y no que el tiempo pase en sí, y que pase como arena entre los dedos, y no sirve para nada, yo tengo que ser activa, proactiva con el tiempo, eso es lo que tiene que hacer usted en su casa, lo que le ha pasado, hay mil dolores, este es el peor, pero hay otros dolores, todos vivimos un dolor, cada uno lleva su cruz, pero yo lo puedo llevar como una piedra, como una escultura en la espalda, esa es tu decisión, de mí depende, mira, a mí me pueden decir mil cosas, pero si yo no quiero, yo no lo voy a lograr, y si yo no lo pienso, y si yo no lo siento, tampoco lo voy a poder producir el cambio, de alguna manera, cada uno de los hechos que me has ido relatando, y que hemos compartido esta noche, tan generosamente, y te lo agradezco, me permiten concluir, y no sé si estoy en lo cierto, de que todo lo que ha pasado a tu familia, lo que ha pasado tú mismo, tenía un fin, tenía un fin literario, tenía un fin como comunicadora, de compartir todas esas experiencias, para poder ayudar a otros, ¿cómo lo sientes de esa forma? Jenny, me hubiera encantado, tener la vida de Bill Cipap, y no estar sentada aquí, o sea, me encantas tú, pero no hablando de este tema, me hubiera encantado tener a mi Francisco, que a lo mejor sería, no sé, hoy día tendría 32 años, pero no fue así la vida, sin embargo, puede darle un sentido nuevo a mi vida, porque soy otra yo, en pareja, por ejemplo, hay mucha gente que me ha preguntado, ¿cómo se logra sobrevivir a un dolor en pareja? Sobre todo porque un 80% de las parejas que viven en el dolor de la pérdida de un hijo, se terminan separando, tú estás con el pato hace 37 años, ¿qué fue el componente que hizo que ustedes continúen enamorados hasta el día de hoy, que se hayan casado a los seis meses y que sigan juntos así intensamente? dame la fórmula, por favor. Mira, ¿sabéis qué pasa? Te voy a decir algo, la paciencia es súper importante, porque cuando a ti te pasa cualquier dolor de la vida, mira, el perder uno de los dos de la pareja que pierde el trabajo, te desequilibra, es decir, uno puede tener, en la familia pueden pasar muchas cosas que son más o menos, que andan más o menos, pero uno las sobrelleva porque al final estamos todos con salud, tenemos trabajo, más o menos la cosa anda bien, pero cuando uno de los factores falla, ya las cosas cambian, yo cambié mucho porque obviamente tus prioridades son otras, o sea, por ejemplo, para mí antes era importante verme bien, vestirme, andar más o menos a la moda, después no me importó nada, ¿qué me podía importar algo tan frívolo? Sin sentido, quedaba lo mismo, era cubrirse, no vestirse, dejó de ser importante vestirse, pasó a ser taparse, ¿me entiendes? y por eso entré a la televisión, para que alguien se ocupara de mí, porque alguien se iba a preocupar de vestirme, de pintarme de nuevo, de que yo quisiera esos cinco minutos, la hora que estaba en Teleduc, ¿verdad? con la luz prendía, ser la Susana de antes, yo andaba buscando a esa Susana, le trataba de hacer cariño yo, a una Susana que ya no estaba, pero que yo buscaba, ¿me entiendes? era esa Susana que existía antes del fallecimiento de Francisco, antes incluso... Era una Susana totalmente, a ver, que creía que la vida se lo debía, o sea que si me iba, me había ido bien en el colegio, me había ido bien en la universidad, lo pasaba bien, tenía amigos, la casita feliz, el sol, el perrito, el gatito, la casita feliz, la que tú dibujas, cuando tenés siete años, la casita feliz, la mamá, el papá, todo, perfecto, y de repente me di cuenta que no había nada perfecto, y que yo tampoco me conocía, yo tuve que conocerme, tuve que ser, caer en el pozo más negro y profundo, para salir de ahí, yo toqué el Everest con el alma, eso hacemos los padres en duelo, volver a levantarte de la nada, como el ave fénix, que se tiene que levantar, porque tenés que levantarte, porque tenés otro hijo, porque tenés mamá, porque tenés papá, y si no tenés otro hijo, tenés el marido, y si no tenés el marido, tenés tú, por mí, porque mi hijo no era el verdugo de mi vida, ni le ponía punto final a la vida de su hermano, ni de su papá, ni de sus abuelos, el duelo de los abuelos es terrible, a veces ni siquiera lo tomamos en cuenta, los abuelos sufren el doble, por mí, por el nieto, ¿me entiendes? el doble dolor, entonces, te digo, en pareja, yo tuve que conocer a mi marido de nuevo, y re enamorarme de él, porque nació otro pato, y yo era otra Susana, yo no sabía si le iba a gustar, porque yo aprendí a decir que no, cuando tú estás en duelo, todo el mundo hace lo que quiere contigo, porque cree que tú te volviste tonta, esto no es una enfermedad, yo no estoy tonta, estoy lenta, ¿me entiendes? tal cual, ¿ya? cuando tú estás en un momento difícil de tu vida, la gente toma decisiones por ti, ¿ya? y hace cosas sin preguntarte, porque dicen, estás tonta, está tonta, yo quiero decirle, no, lo que nos pasa, es que realmente lo que conviene, es tomar las decisiones, con mucha calma, no hacer grandes cambios en tu vida, ya el cambio que ocurrió, es tan inmenso, inconmensurable, que no hagas más cambios, no te cambies de casa, no hagas curas geográficas, que te digan, oye, si te vaya a Timbuktu, voy a estar mucho mejor, te vaya a parir, no, no, no sirve, yo me llevo el dolor, entiendan, el dolor va a ir conmigo, a donde me vaya, por lo tanto, mejor yo me quedo donde estoy, con la gente que me rodea, ayúdenme, saquen siquiera un hijo, sáquenlo a pasear, invítenlo al cine, van al manpato con él, háganme un poquito más grata la vida, llévenme de regalo un queque, en mi casa no se cocinaba, pues, si no me lo traía mi mamá, ¿quién? Susana, yo me pregunto, al momento de enfrentar esta entrevista, como algo tan cotidiano, como lo que te sucedió a ti, en el año 1986, pudo cambiar de manera tan dramática tu vida, en ese entonces, tú tenías tu pequeño hijo de 5 años, Francisco, lo llevas a una clínica, a hacer un examen de rutina, porque tu hijo tenía un problema para caminar, y, de un momento a otro, el mundo se te viene abajo, por un tema, que quiero conversar contigo en profundidad, en el próximo bloque, ¿qué sucede con tu hijo? ¿pudo haberse evitado esa negligencia? Tengo tantas preguntas para ti, que quiero compartir, y agradecerle al público, por estar acompañándonos esta noche, vamos a hacer una nueva pausa, y seguimos hablando de un tema, que es profundísimo, y que seguro muchos de nosotros, vamos a sacar, grandes lecciones, ya regresamos, y seguimos conversando, en esta noche, de emociones, de afecto, de cariño, y de un relato, que yo creo que a mucha gente, nos ha tocado el alma, y te quiero llevar, hacia ese escenario, que quizás a lo mejor, es el más difícil para ti, recordar lo que sucedió, con tu pequeño Francisco, en el año 1986, mira, quizás, el valor que tenga esa pregunta, hoy día, después de 26 o 27 años, que han pasado, es que, afortunado, desgraciadamente para mí, ¿verdad? Lo que le pasó a Francisco, después de eso, se tomó conciencia, de que, cuando a Francisco, se le hizo, esta mielografía, ¿verdad? para, que era un medio de contraste, que en ese tiempo, no había escáner, y por lo tanto, tenían que ponerle, este medio de contraste, para ver, si tenía algo él, en la columna, ¿ok? Mi hijo nació alérgico, era alérgico, a la leche materna, incluso, y yo se lo dije al médico, y el médico, me dijo, burlonamente, que no me voy a olvidar, eso ocurre, en un caso, en un millón, para mí, la muerte de Francisco, fue el mil por ciento, me arrebató lo más valioso, o uno de los tesoros, porque yo tenía otro, más importante de mi vida, por lo tanto, ese burlón médico, ya, que se creía Dios, ¿verdad? simplemente, no le quiso hacer un examen, para saber, si era alérgico al yodo, que resultó ser, lo que le causó, el paro cardíaco, ¿cierto? Bueno, yo he perdonado, a los médicos, porque yo terminé, con mucha rabia, contra ellos también, ustedes comprenderán, que uno, cuando, en el dolor, uno tiene que, como depositar, la rabia en alguien, yo lo hice en los médicos, afortunadamente, los médicos eran externos, claro que cuando tuve que recurrir, de nuevo al médico, por Dios, que me costó, porque obviamente, yo tuve que operarme, operar a mis hijos, sacarle las amígdalas, lo normal, del crecimiento, y el desarrollo, de cualquier niño, ¿verdad? que termine yendo al médico, pero a mí me costó esa parte, esa relación, entonces, lo que pasó con Francisco, hizo mucha conciencia, en los hospitales, de la alergia, la alergia, era algo que no se tomaba en cuenta, de que tú podías ser alérgico, imagínate la poca, el poco valor, que se le daba a la vida, estamos hablando, de tres décadas, no más atrás, en ese momento, estás con tu hijo, pequeño, de cinco años, en la clínica, le llevas a hacer este examen, estás esperando, en los pasillos, conversando con tu familia, y de pronto, ves a una enfermera, salir llorando, sí, ¿qué pasa contigo, en ese instante? Yo pensé que, con esa intuición de madre, que todo lo puede, mira, yo pensé, no que estaba muerto, eso no se te ocurre jamás, yo pensé que le habían encontrado, una enfermedad grave, ¿me entiendes? que Francisco tenía algo, pero lo raro, era que él, tampoco yo, o sea, no le veía enfermedades graves, lo que él hacía, era cojear, un poquito, tenía una patita más corta, que la otra, que yo lo notaba, cuando él caminaba a pie pelado, pero no era, que tuviera algo, que yo dijera, bueno, este niño está mal, era lo más aviloso que hay, súper, como todos los niños, bandíos, de cinco años, imagínate, bueno, la cosa, es que, el, el ver a esta niña, lo que hizo a mí, fue como prenderme una luz de alerta, de que algo había, pero no sé por qué razón, me levanto de la silla, donde estaba con mi marido, y estaba mi suegra, en ese minuto, mi mamá estaba, en Estados Unidos, visitando a mi hermana, yo no tenía a mi mamá, en Chile, cuando murió mi hijo, imagínate lo terrible, que fue para mí, y la cosa, es que entro, a esta, a esta, como sala, y veo, a mi hijo solo, tendido en una camilla, abandonado, y yo, lo toco, se estaba enfriando, ya, la piel ya no estaba, su mano ya no era tibia, estaba tibia, diría yo, se hizo pipí, cuando lo tomé en brazo, como una despedida, me imagino, mamá, no sé, fue bien terrible, porque, fue una muerte muy inesperada, sorpresiva, ¿me entiendes? no hubo, nunca hay una preparación, ni siquiera en los casos, de enfermedad, porque uno siempre tiene la esperanza, del milagro, pero, en este caso, fue, entrar yo sola, y encontrarme mi hijo ahí, sin vida, fue muy terrible, entonces, pero gracias a Francisco, digámoslo así, muchos niños se salvaron, después, porque después de él, todo el mundo, supo, que, hacerse un examen, oye, tú nunca sabes, si eres alérgico a eso, o a otro remedio, o a la penicilina, en fin, uno, hoy día, te demoras 20 segundos, en saber si eres alérgico, basta que te hagan una inyección, aquí en la piel, y si esto se levanta, eres alérgico, 20 segundos, qué dolor más grande, darse cuenta, de que algo, de esa naturaleza, tan tremendo, de cambio tu vida, y la de toda tu familia, pudiese haberse evitado, bueno, mira, yo me pregunté mucho tiempo eso, y me torturaba con esas preguntas, que yo creo que no tenían ningún sentido, finalmente, Jenny, porque no tenían respuesta, claro, que lo podía haber llevado a Estados Unidos, que yo y mi marido, podíamos haber pagado el viaje, haberlo llevado a otro país, en fin, tantas cosas que uno se dice, ¿no?, y que podrían haber yo hecho, que por qué no lo hice, si yo hubiera ido, es como, tantos papás, en la Fundación Renacer, verdad, que me decían, oye, si yo no hubiera prestado el auto, no habría tenido el accidente, y si yo no hubiera ido, y el si no fuera, el si hubiera, el si hubiese dejado de, pero cómo, si, a ver, somos humanos, entendamos eso, partamos diciendo que somos humanos, ¿por qué a mí, por qué no a mí? Claro, y por qué, yo lo hice con la mejor intención, yo lo llevé, según yo, a un médico, como buena mamá, que se preocupa de su cachorrito, de que esté bien, ¿verdad?, de su niñito, que, ¿cómo podía yo querer una cosa así para él? ¿Qué papá puede querer una cosa así para un hijo? Nadie. Ninguno, ¿me entiende? Entonces, primero que nada, decirle a los papás que hay un proceso del perdón, perdón al otro, al tercero, al que puede haber causado, al causante, en Renacer, en una de las fundadoras de Renacer, su hijo murió, porque era un chiquillo joven, ¿verdad?, y murió, porque el que manejaba se quedó dormido, yo conversé mucho con ella, conversé con otra de las fundadoras, que había perdido a dos hijas en el mismo accidente de tránsito, en fin, tú te preguntas y si yo no le hubiera prestado el auto, no lo hubiese dejado ir, a ver, lo que tienen los dolores es que te das cuenta de que tú eres humana, que tu alma es fuerte y grande, que puedes salir adelante, que puedes sobrevivir, ¿verdad?, que puedes aprender a vivir, pero que finalmente estas cosas te ubican, te dan una realidad, te dan un marco, te dicen, ¿sabís lo importante de dar?, de amar, de ser solidario con el otro, de ser empático con el dolor de otro, de no juzgar al otro, por ejemplo, mira, yo te cuento un hecho, a los ocho meses de la muerte de Francisco, nosotros fuimos invitados por unos íntimos amigos a un matrimonio, nosotros no habíamos ido a ninguna parte, por supuesto nos vestíamos los dos de negro, mi marido bajó 20 kilos, en ese primer año, y fue tanto lo que nos insistieron que fuimos, nos sentamos en una mesa, y nadie se sentó con nosotros, nos miraban, y se iban a la mesa al lado, ah, oh, oh, ¿cómo estás?, y se iban para otro lado, ¿qué te quiero decir con esto?, te quiero decir, que seguramente, si la pareja que estaba en esa mesa hubiesen sido otros, yo habría hecho lo mismo, y me habría ido a sentar en otra mesa, porque pocha que lata, me van a fregar el matrimonio, pues esto todo, o por no saber cómo enfrentar, pero lógico, ¿qué le digo?, el darte el consuelo, el darte el pésame, cómo poder contenerte, porque muchas veces uno no es que no tenga las ganas de brindarse hacia los demás, sino que muchas veces, no sé, no sabes cómo hacerlo, porque cualquier palabra de aliento es insuficiente para una pena de esa categoría, es que ¿sabéis qué pasa?, que a nosotros nos enseñan muchas cosas en la vida, pero nadie nos enseña a consolar ni a perder, fíjate que hay cosas más terribles, en la vida solo nosotros enseñamos a tener éxito, a ser exitosos, vivimos en una sociedad sumamente exitista, que te exige a niveles impresionantes, increíbles, ¿me entendí?, y cuando te pasa que te va mal, o que no eres capaz de hacer algo que tú creías, que todo el mundo piensa que tú lo eres capaz de hacer, yo le digo a los niños que dieron la PSU, me entendí, que no se frustren, oye, lo importante es volver a levantarse, dale otra vez, si no se acaba la vida, no se acaba el mundo, hay mil alternativas, goza, sé feliz, no se te va nada, ¿qué significa?, me fue mal, ¿sabéis que me sentía mal ese día?, no era mi día, porque en un día del año, yo tengo que estar con todos los sentidos y las pilas puestas, para entregarme a un examen, ¿me entendían que se me va la vida?, no, por favor, aprendamos, que de eso justamente, de volver a levantarme en la vida, de volver a dar ese examen, de buscarle por el otro lado, eso hace, que la gente aprenda, y salga adelante, no es de los éxitos que yo aprendo, yo aprendo cuando me va mal, porque le busco por el otro lado, por aquí me fue mal, tengo que salir por acá, y si por acá también me va mal, me voy a ir por acá, eso es ser resiliente en la vida, es que siempre hay una oportunidad para ti, búscala, es como cuando te dicen, oye, yo no he encontrado el amor, no he tocado la vuelta. Y extrañamente, en ese avanzar, en ese caminar, y seguir creciendo, fue nuestro medio, el que a mí me ha dado tanto cariño, en estos 20 años de trabajar en la televisión, el que te tendió la mano, fue ese antidepresivo necesario, para sacarte ese bubuzo negro, teñirte esas canas blancas, y mirar con luz, con alegría, una nueva vida. Es que sabí lo que me pasó ayer, y fue bien increíble, porque la verdad es que nadie sabía nada de mi vida, yo era una chiquilla que había terminado la universidad, había trabajado en revistas, había trabajado en radio, incluso yo no hacía un programa, no salía mi voz, yo hacía un programa llamado Décadas, para conciertos, la radio conciertos, y que repasábamos lo que pasaba, en los distintos años, con la música, entonces el año 45, qué sé yo, no sé qué, después venían los platters, con no sé qué, ya, bueno, y, empezó a pasar algo, que yo no me daba cuenta, hasta que alguien me lo dijo, y fue una señora, me acuerdo, estoy hablando del año 87, 87, 88, en un supermercado, que me dice, me dice, yo hacía Teleduc, me dice, oye, me dice, quiero decirte algo, entonces le digo, sí, me dice, fíjate, me dice, que yo te pongo en la mañana, porque Teleduc salía súper temprano, y que yo por ahí te conocía, te conocí, Lolita, ya, recién salía de la escuela, oye, no todavía, más adelante, obviamente, oye, pero me dice, sabes que yo te pongo en la mañana, porque tu sonrisa, me ayuda a levantarme, yo la escucho, y yo por primera vez, ahí, me doy cuenta, que yo tenía una responsabilidad social, yo jamás había visto la tele para eso, yo veía la televisión, para ayudarme yo, yo estaba siendo muy egoísta, en el dolor, uno se pone bien egoísta, el dolor hace invisible a los demás, eso también es importante, de que uno lo tome en cuenta, no se asusten, los que rodean a una familia, a un padre, a una madre en duelo, o cualquier dolor, que haya sido una pérdida, no sé, de la pareja, o lo que sea, porque uno no toma en cuenta a los demás, tú ves solo tu dolor, tú solo, Sara, tu única concentración eres tú. Pero es que es lógico también, porque estás unnubilado, con esta realidad que te está tocando, que te desangra, te saca el alma hacia afuera, te la estruja y te la tira al suelo, es lógico, es lógico el ser humano, pero ese dolor también lleva, a que junto a otras personas, de buen corazón, desinteresadas, se unan, y armen Renacer, y para conversar acerca de eso, quiero invitar a otra amiga, que está con nosotros hoy, ella es una de las cofundadoras, de Renacer, quiero invitar a Lidia, a que nos acompañe en el día de hoy, un aplauso para ella. ¿Dónde estás Lidia? ¿Cómo estás? Bienvenida Lidia. Gracias. Gusto por favor, tomen asiento. Hola. Qué gusto estar con ustedes dos. Lidia, bienvenida, y me gustaría saber, y contarle al público, cómo nace Renacer, cómo se juntan ustedes, en este avanzar. Mira, Renacer nace, en el año 93, así ya, acabamos de cumplir 20 años, y nace, por iniciativa, fundamentalmente, de dos personas, ¿cierto? De Rosanne Pritchard, y de Karen Jones, que ellas, también habían sufrido, la pérdida de sus hijos, y, una fue a Inglaterra, y la otra fue a Estados Unidos, y existían grupos que ayudaban a padres que habían perdido hijos y trajeron la idea a Chile. Aquí no había nada semejante hasta ese momento, y ellas dos, en fondo, empezaron a llamar a gente que sabían que habían perdido hijos y que habían escuchado. Entre ellos, llamaron a Susana, me llamaron a mí, y así partimos. Éramos re poquita. Cinco padres. Nos juntamos la primera vez, y yo creo que a la Lidia también le costó cualquier cantidad, nosotros ya teníamos un periodo de duelo ya, entonces, juntarse con otros papás, te volvía al punto cero, no era fácil, ¿ah? Partir. Pero nunca partimos con una idea de hacer una fundación, si fue, oye, conversemos, conversar, aconseguir, aconseguir, aconseguir. Sí, sí, más que nada eso, intercambiar experiencias, que eso te ayuda enormemente, o sea, poder hablar de tu dolor, sacarlo para afuera, como decía Susana antes, es fundamental, o sea, poder... Hemos conocido la historia de Susana, el año pasado nos enteramos de la dramática historia de Pampita y Benja Vicuña, este fin de semana lo sucedió con Mónica Rincón, con Marga, con la pérdida de su hijo mayor en este accidente en una cuatrimoto. ¿Cuál es el rol que realiza Renacer para cualquier persona que nos esté mirando a lo largo del país que pueda tener esa gran pena, aflicción en su corazón? ¿Qué herramientas, qué espacio les puede entregar? Es un espacio donde tú sientes que a quien tú le estás hablando entiende lo que tú estás sufriendo y lo que tú estás pasando, porque es distinto cuando cualquier otra persona te dice, o sea, se produce un lazo, un nexo entre las personas que es impresionante, o sea, amistades que, ¿cierto, Susana? O sea, que van a nivel de sentimiento, que es distinto de una amistad a nivel social, ¿cierto? Que está bien, pero estas son a nivel puro sentimiento, entonces, es un lazo muy fuerte en una persona que tú puedes contarle que te va a entender, que te va a escuchar, que va a saber de qué estás hablando, que no te va a decir sí, pobrecita, nada más. Tal cual. Y en ese espacio de contención es sin fines de lucro, cualquier persona de cualquier estrato socioeconómico puede participar. lógico. Mira, yo creo que es muy importante lo que dice la Lidia porque como todas las fundaciones, nosotros ya no estamos poniendo pantalón largo, ¿ah? Qué bueno. Porque al principio como partió, todos éramos medio, piensa tú, o sea, iniciándonos en el proceso de duelo y aquí hay un sistema como de monitores, cada grupo tiene una persona que guía la conversación, ¿ya? Y todos pueden participar, es importante decir que cada uno de estos lugares, tratar de que uno vaya al que está más cerca de tu casa, porque estamos a lo largo de todo Santiago, la Lidia puede contar esa parte bien porque yo ya no estoy en el día a día de Renacer hace mucho tiempo, pero es importante decir que, primero, Renacer es un lugar en donde no hay ni credos, muy importante, abierto a todas las religiones, no existe la política, da exactamente lo mismo, aquí somos todos padres en duelo y que lo único que tenemos es el uno al otro para contenernos, para, por ejemplo, preguntarnos qué hacer en la primera Navidad, cómo se puede enfrentar la primera Navidad, el primer aniversario de muerte, el primer cumpleaños, son fechas muy importantes que se viven con mucho dolor en forma anticipada, entonces yo creo que eso te ayuda a renacer. ¿Cómo podemos enseñarle a la gente, Lidia, dónde buscar la información, dónde están, qué actividades se vienen en carpeta, sobre todo con lo que plantea Susana, el enfrentar esta Navidad ante la partida de un hijo? Mira, los grupos funcionan, hay seis, ocho grupos en Santiago solamente la sede central está en Pedro de Valdivia 710 en Providencia y la página web es lo más fácil que te dé el mail, digamos, renacerpadresenduelo arroba gmail.com y la página es www.renacer.cl Esa es la forma más fácil de comunicarse a través de la central que te van a decir en qué grupo puedes entrar, o sea, depende de la comuna en que tú vivas, tratamos de tener en todas y ahora estamos en prácticamente todo Chile, desde Arica hasta Punta Arenas hay grupos de renacer, o sea, qué pena, pero hay ayuda pero piensa que imagínate una cosa primero, no todo el mundo tiene la posibilidad de ir a un psicólogo o a un psiquiatra eso es muy importante había un vacío en la sociedad que Renacer llenó ocupó este lugar en el sentido de que pudo darle a la gente un lugar donde vaciarse donde ir a expresar oye, yo me estoy volviendo loca o es normal lo que me está pasando yo no sé cómo compararme cuando me ocurre algo y no conozco a nadie que lo ha vivido o que me miran como un bicho raro porque obviamente tú puedes empatizar en el dolor pero es imposible imposible gracias a Dios ponerse realmente en el lugar del otro es más, a veces uno dice chuta, yo siempre digo esto no es contagioso yo puedo llorar contigo y tú puedes darme tu hombro pero esto no te va a pasar no tengas miedo tenemos mucho miedo de enfrentar el dolor lo vivimos como algo que nos podría llegar a pasar entonces los grupos de contención que como dice Lidia están a lo largo de todo Chile lo que hacen es recibir hasta papá en general van más mujeres que hombres tengo que decir que siempre nos ha pasado que a los hombres les cuesta más porque el hombre siempre vive en control de la vida y esto de mostrarse vulnerable ¿verdad? no estar acostumbrados a decir el sentimiento viven en el ser y en el hacer pero es difícil que te cuenten lo que están viviendo por dentro muchas veces se dice que cuando un hombre está ya en una depresión endógena profunda es después de mucho tiempo cuando ya está realmente en el hoyo porque no hay señales que lo noten yo de verdad quiero decirles que he tenido el privilegio de estar reemplazando a Jean-Philippe esta noche de haber podido tener esta linda conversación con ambas que estoy segura que va a quedar muy hondo en mucha gente que vivió una experiencia similar de verdad de todo corazón muchas gracias Susana muchas gracias Lidia por haber estado con nosotros y mucho cariño a toda la gente que está trabajando con ustedes en Renacer un abrazo para mí un abrazo para despedirnos de todas maneras muchas gracias muchas gracias por haber venido acompañándonos muchas gracias Susana linda suerte mucha suerte y decirle a todos que bueno que Lidia que sigue trabajando en Renacer ahí le pone el hombro si necesitan de nuestra ayuda ahí estamos muchas gracias a ustedes las acompaño hasta aquí para dejar la casa muchas gracias por esto gracias por este momento chiquillas esta semana específicamente el día viernes tuvimos un vuelco absolutamente radical en una historia de vida que nos había conmovido a todos la familia de Bastián Bravo aclamaba a través de las redes sociales y utilizando la pantalla de televisión por la pérdida de este joven de tan solo 20 años que había abandonado el hogar sin embargo el viernes nos enteramos que sus padres guardaban habrían guardado y lo digo así pornografía infantil ligada a la menor de la casa a la pequeña de 6 años y al propio Bastián una historia que ha adquirido ribetes policiales drásticos y que por supuesto nos vuelve a sorprender de que es lo que está pasando con nuestra sociedad y los límites al interior de una familia este es el informe el 13 de noviembre Bastián Ignacio Bravo se púlveda un joven de 20 años salió de su casa rumbo al gimnasio y nunca más fue vuelto a ver sus padres desesperados intentaron por todos los medios dar con los supuestos captores e incluso hicieron un llamado al joven si por voluntad propia no quería regresar a su hogar sin entender que pasaba reconocieron haber tenido dificultades como todas las familias pero nada que motivara su alejamiento sin embargo las indagaciones de la PDI han llevado a que este caso tenga un vuelco inimaginable los progenitores de Bastián fueron detenidos este viernes por abuso sexual según informó el subcomisario de la PDI Oscar Bakovich las razones se encontró pornografía infantil en el computador familiar el aparato fue revisado a sugerencia de los padres del joven pues lo habría usado la noche antes de desaparecer lo increíble es que según el diario lanación.cl hallaron fotografías de alto contenido sexual de la hija menor de la familia de tan solo 6 años la pequeña habría relatado episodios de abusos sexuales de parte de sus padres a la policía cercanos a la familia se muestran escépticos frente a este supuesto abuso en lo que dure la investigación la menor estará recibiendo apoyo profesional bajo el cuidado del tribunal de familia mientras tanto el joven Bastián sigue desaparecido ya chiquillos estamos muy bien acompañados esta noche para hablar acerca de este caso que nos tiene absolutamente sorprendidos estamos acompañados del psiquiatra Rodrigo Paz bienvenido Rodrigo que gusto tenerte con nosotros y de un amigo de este canal el cientista criminalístico ya te voy a cambiar el cargo con un psico vulgar ¿cómo están? bien bien bueno yo soy choqueada absolutamente consternada con este caso porque todos fuimos de alguna forma quienes trabajamos en televisión parte de este drama a nivel familiar las pantallas de nuestro canal también fueron utilizadas para la búsqueda de Bastián yo quisiera preguntarte en primer lugar Rodrigo ¿qué te parece a ti esta situación? ¿cómo es posible que unos padres hagan este llamado mediáticamente hablando en la búsqueda de un hijo y al mismo tiempo tengan esta dualidad o bipolaridad de tener este tipo de conducta al interior de la casa con los niños? bueno primero la palabra bipolaridad saquémoslas de acá yo estaba en una campaña junto con otros colegas porque la gente entienda que lo que llamamos bipolaridad es una condición temperamental muchas veces que poco y nada tiene que ver con esto más que bipolaridad aquí lo que hay a ver quiero ser súper cuidadoso en términos de que yo no quisiera emitir ningún diagnóstico sobre los papás de estos dos niños hasta que la justicia no aclare absolutamente los hechos lo que sí quiero decir en términos más generales cosa que no necesariamente aplica en este caso pero sí me parece súper importante que entendamos que sea el caso de estos padres o no lo importante que la gente tiene que entender en sus casas es que existe anda dando vueltas por ahí entre nosotros afortunadamente un grupo pequeño de personas que tienen gravísimos trastornos de la personalidad y la forma más grave de trastornos de la personalidad es lo que llamamos la psicopatía antisocial yo de verdad espero que no sea el caso de estos papás porque si lo fuera el pronóstico es muy 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 negativo porque los psicópatas antisociales son grandes estimadores son son personas habitualmente que son capaces de verse ante ante la gente ante quienes interactuamos con ellos como personas no solo perfectamente normales sino que además muy atractivos atractivas son personas que generalmente no tienen enemigos son personas que nunca quedan mal con nadie como dice la canción de los prisioneros son 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 personas que tienen una capacidad para poder envolver al resto mientras en la oscuridad son capaces de tejer las peores conspiraciones y a veces los delitos los crímenes más horrorosos Rodrigo ¿cómo se puede detectar haciendo de alguna forma un servicio para la gente que nos está mirando si estas conductas se mantienen en absoluta anonimato en la oscuridad de hecho la novia de Bastián una ex novia ha hablado hoy día en el portal Terra que ella nunca había visto ninguna actitud sospechosa al interior de esta casa que era una familia sumamente normal en el supuesto de que habrían abusos deshonestos de parte de los padres contra estos dos niños ¿cómo se puede detectar? a ver yo creo que no hay manera partamos de ahí no hay ninguna receta no hay ninguna manera mire yo les voy a contar una historia que para mí por lo menos como cuando estaba estudiando de psiquiatría fue muy muy ejemplificadora de la capacidad que tienen los individuos con estos rasgos psicopáticos más graves y es que cuentan hay un chileno que se llama Otto Kember que es un profesor de psiquiatras y él cuenta como en el proceso de formación de psiquiatras que se especializan en ya cada vez menos hay de eso pero antiguamente era muy común que los psiquiatras un grupo importante se dedicaran al psicoanálisis y en la formación de los psicoanalistas es fundamental el trabajo con el terapeuta en sesiones tres, cuatro veces por semana durante años y esto es realizado por un psicoanalista didáctico que son psiquiatras así pero súper hábiles digamos y a veces pasaban años de años en terapia hasta que se lograba develar que uno de estos candidatos a psicoanalistas era un psicópata antisocial no te puedo creer entonces con esto lo que quiero decir es que finalmente la única forma de develar a un psicópata antisocial es cuando sus acciones quedan al descubierto y las acciones de los psicopatas antisociales tarde o temprano quedan al descubierto pero el problema es que en el camino dejan daño espantoso por eso yo de verdad espero que no sea el caso de los papás de estos chicos ojalá que así sea por el bien de ellos sobre todo por el bien de esta niñita pero si así fuese estamos hablando del peor de los mundos del peor de los de los horrores porque la psicopatía antisocial justamente nos pone al límite de la imaginación el psicópata antisocial es capaz de hacer lo inimaginable no hay límites morales no no de hecho hay muchos investigadores que han ido demostrando que que estas personas tienen anormalidades cerebrales que tienen que ver justamente con fallas en áreas del cerebro que son claves para experimentar compasión vergüenza culpa en cierto sentido esta frialdad emocional que es recubierta disfrazada con histrionismo con una capacidad seductora enorme pero esa frialdad emocional es claramente un fenómeno anormalmente biológico es como que en definitiva tuvieran una parte de sus emociones absolutamente congeladas es un poco así como que eso estuviera es peor que el congelar porque en realidad ni siquiera es que estén congeladas las emociones las áreas del cerebro que se requieren para experimentar compasión porque a ver imaginemos un adulto que es capaz de torturar a su propio hijo insisto no estoy diciendo que este sea el caso por favor pero si este fuera el caso y sabemos que hay casos que así lo son estamos hablando de un adulto que es capaz de torturar a su hijo o a su hija hasta la destrucción completa eso eso es una es una enfermedad eso no es normal los seres humanos como todos los animales sociales desde las ratitas del laboratorio monos chimpancés elefantes delfines todos los seres los animales sociales tenemos áreas del cerebro que nos impiden herir a nuestros pares a menos que se den circunstancias muy especiales por eso que déjenme decirlo de esta manera si nosotros vamos caminando por la calle y alguien se cae y empieza a sangrar la respuesta automática es de correr en su ayuda y eso se ha observado desde ratitas monos bueno los psicópatas antisociales tienen no tienen funcionales las áreas del cerebro que les permiten eso rodrigo hay algo que a mí me preocupa si es que no podemos leerlo no podemos identificarlo como mamá como parte de esta sociedad como comunicadora me gustaría que nos contara al regreso este corte cómo podemos protegernos y también entrar a conversar contigo también con Francisco volvemos de inmediato no se cambien estos mentiras la verdadera acá en la red chiquillos sigamos conversando de este tema tan interesante que seguro va a sacar muchas conclusiones también para la gente en la casa te había dejado planteada una pregunta Rodrigo ¿qué podemos hacer la sociedad los padres para proteger a nuestros hijos de estos victimarios? primero hay que entender que los perpetradores de abuso sexual no son un grupo homogéneo afortunadamente el grupo de los perpetradores de abuso sexual con este carácter más psicopático antisocial afortunadamente son los menos y probablemente en ese grupo es donde encontramos los verdaderos pedófilos intratables pero hay otro grupo de adultos o adultas que pueden ser agresores sexuales donde no necesariamente son intratables es un punto súper importante y donde hay otras características ahora el perpetrador con características psicopáticas antisociales ¿cómo hay que reconocerlo? primero hay que sospechar que estamos frente a un psicópata antisocial cuando nos encontramos frente a un adulto que es capaz de mantener una especie como de frialdad emocional frente a las situaciones más estresantes y segundo y lo más importante es las acciones los hechos las conductas finalmente y no las justificaciones que son capaces de elaborar a veces de una manera tremendamente seductora son las que finalmente hablan ¿qué conductas por ejemplo nosotros podríamos leer en un menor? bueno cuando cuando usted tiene a un adulto que es capaz de sostener acciones u omisiones que significan un grave daño para los niños y no muestra ningún signo de culpa de vergüenza de arrepentimiento eso es muy importante es un signo muy importante o sea si usted tiene un adulto que está a cargo de una familia o de muchos niños y que evidentemente hay situaciones graves para esos niños y ese adulto se muestra impasible incapaz de experimentar ningún sentimiento genuino de empatía por los niños que están sufriendo o sus hijos ese es un signo muy 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 clarificador de que estamos frente a un psicópata antisocial Juan Francisco desde la perspectiva de la criminalística ¿cómo se lee un caso de estas características? a ver nosotros como unidad técnica y quienes nos dedicamos al área somos un tanto escépticos pero no menos respetuosos de la disciplina de la psicología ni la psiquiatría pero tratamos de siempre buscar elementos de carácter técnico científico que hagan mucho más plausible el hecho la relación delito con este caso con el victimario por eso en este caso particular como lo decía Rodrigo hay que ser súper prudente respecto a emitir cualquier tipo de juicio porque hemos visto en los juicios que han pasado hasta hace poco que los tribunales de justicia por más entre comillas que se haga un juicio público a una persona resulta que al final del camino resulta ser inocente entonces pero esa persona ya fue juzgada públicamente y de hecho hay un cuestionamiento por parte de la Corte Suprema que habla de eso que el juicio público no corresponde y afecta y daña a la sociedad en general por tanto esto viene a generar algún tipo de psicosis colectiva en toda la comunidad y no abordar de manera mucho más técnica y de carácter más plausible todos los hechos que están pasando hoy en día en materia digamos atendiendo un poco al perfil psicológico de las personas y digamos al procedimiento propiamente tal por eso vuelvo a insistir en el caso particular de esta familia que le encontraron una fotografía a mí como perito o sea si me lo pidiera la defensa primero tendría que ver en qué contexto se toma la fotografía cuándo se han tomado y ver cuál es el inicio de esta generación de este material siempre buscando los elementos de carácter técnico mientras estábamos en la pausa comercial conversábamos de algunos elementos que agravan este tipo de conducta hablábamos del alcohol del abuso de las drogas que han sido detonantes similares en algunos de los hechos que hemos podido visualizar en el último tiempo están así bueno la historia no ha mostrado y la gente puede buscar en google o ver en los medios de prensa este último caso y lamentable de este chico que estuvo en rojo que los amigos después de una discusión tras el consumo de alcohol lo golpean y lo queman según la última información de la fiscalía estando vivo y así suma y sigue el caso de Talca de este joven amigo de la familia que traza una fiesta consume alcohol consume droga lleva a esta niña de cuatro años la viola y luego la mata entonces si te das cuenta se da una tendencia repetitiva respecto al consumo de alcohol y la droga entonces si bien digamos comparto lo que dice Rodrigo respecto a estos tipos de psicópatas no obstante existen estos dos elementos y esta droga lícita que se llama alcohol que genera y potencia mucho más este tipo de semilla de maldad que ya dentro de las excusas que decía Rodrigo la madre de Bastián ante los medios de comunicación y ante los tribunales cuando fue tomada detenida el viernes pasado es que ella hacía estos videos para enseñarle educar a su pequeña de seis años acerca de su sexualidad ¿cómo nosotros como padres podemos realmente enseñar a nuestros niños a cuidarse a protegerse a hablar con honestidad ante cualquier conducta que pueda vulnerar bueno yo creo que lo más importante es enseñarle a nuestros hijos con el ejemplo y en la vida cotidiana a decirnos que no las víctimas perfectas los niños que son más susceptibles de ser víctimas de abud sexual son niños justamente que han sido criados en hogares donde hay mucho autoritarismo donde el niño no se siente con el derecho de decir que no y yo siempre le digo cuando voy a los programas de televisión para hablar de esto el enseñarle a nuestros hijos a ser libres a que cuando llegan a una casa o llegan visitas y si nuestros hijos son más bien tímidos no obligarlos a saludar no obligarlos a darle besos a todo el mundo no obligarlos a decirle tío o tía cualquiera pero lo más importante es que en el vínculo con los padres nuestros hijos se sientan con el derecho de decirnos que no porque si mis hijos y yo los crios y los educo con ese derecho a decirme que no y yo respeto sus no cuando son respetables obviamente o sea hay un decía Aristóteles que la virtud está en medio de dos extremos digamos ¿no es cierto? una cosa es una especie de laissez-faire permisivo donde los niños hacen lo que quieren que eso sería tan nefasto como lo otro y otro extremo ¿no es cierto? son este autoritarismo ¿no es cierto? donde le imponemos a los niños cosas que que escapan a la racionalidad yo creo que yo creo que el gran problema que tiene nuestro país como cultura y yo creo que por eso justamente que nuestro país tiene las tasas de abuso sexual que tenemos este es un país tremendamente autoritario somos educados en una cultura de que la autoridad hay que temerla antes que respetarla y y es el trabajo de la cultura que los adultos aprendamos a respetar que no es lo mismo que temer a la autoridad y de que nuestros hijos nos respeten y nos quieran no porque somos figuras autoritarias impositivas sino porque somos figuras amorosas comprensivas que somos capaces de ejercer ciertas ciertas normas disciplinarias que son fundadas en la razón yo creo que un poco ese es el gran trabajo de nuestra cultura educar niños libres niñas libres quisiera aprovechar los últimos minutos del programa para poder entregarte algo a ti en casa qué perspectiva o qué señales desde la criminalística y también desde la psiquiatría debemos leer o tú has visto que se leen al momento de detectar a un niño que es abusado cuáles son las señales claras el gran problema que se presenta hoy en materia penal es el relato el primer relato aquel que no sea inducido ni inoculado entonces aquellos papás o mamás que vean en sus casas ver conductas sexuales de sus niños y que se den un tiempo que vean jugar a sus hijos con muñecos sobre todo si ven actitudes de connotación sexual con los muñecos claramente inviten a su hijo a conversar pero esas grabaciones esas entrevistas véanla con elementos de audio y video que puedan registrar de manera indirecta al menor para así tener este elemento que no está contaminado porque hoy en día créeme que en todos los juicios se produce el gran problema de que el menor una vez que de vela pasa por 5 o 6 psicólogos o psiquiatras y llega el minuto del juicio que ya está prácticamente contaminada la evidencia hay lecturas que hablan de la hiper erotización en los niños niños que que de alguna forma tienen una conexión con su sexualidad que es inadecuada para un menor de 4 años 3 años desde el punto de vista de la psiquiatría ¿qué señales pudiéramos contemplar? yo lo primero que diría es que no hay ningún síntoma ningún signo que sea evidencia de abuso sexual o sea sáquese la gente de la cabeza la idea de que si su hijo su hija empieza a tener conductas sexualizadas necesariamente eso significa que está siendo abusado sexualmente de hecho los niños y las niñas tienen juegos sexuales que son forma parte de su desarrollo normal eso está presente desde los monos hasta los seres humanos ¿a qué edad? desde muy chiquititos digamos entonces yo diría que lo más importante no es una conducta u otra yo creo que lo más importante es que los papás y esto es difícil decirlo y hacerlo porque hoy día vivimos en un país donde estamos todos sobreexplotados laboralmente con cada vez menos tiempo para estar con nuestros hijos y eso es todo un temazo que daría para otro programa en términos de cómo se previene el abuso sexual o sea la gran prevención del abuso sexual son papás mamás que estamos con nuestros hijos que jugamos con ellos que estamos tranquilos y podemos y podemos estar con nuestros hijos en un ambiente de juego de interacción que es un poco lo que Francisco decía entonces yo diría que el gran el gran llamado sería hay que creerle a los niños hay que generar condiciones de intimidad y la mejor y la mejor situación de intimidad no es hacerle interrogatorios porque los niños no funcionan así hay que jugar con ellos hay que tirarse al suelo jugar a las bolitas hay que tirarse al suelo y jugar con los muñecos ahí es donde el niño aparece y además aparece el niño de uno y en ese diálogo del niño que uno tiene con el niño que está al frente donde se abre el mundo y cuando eso ocurre nuestros hijos nos van a decir nos van a hablar y aquí lo más importante es creerle a los niños mire todos estos casos tremendos que han habido todos han sido situaciones donde ha habido un adulto que no le ha creído un niño pongo el caso dramático de los niños que estuvieron 12 niños que fueron encuestados en una encuesta de UNICEF Chile 12 niños declaran en noviembre del año pasado que están siendo víctimas de abuso sexual y hasta el día de hoy me van a perdonar el director del servicio nacional de menores aparece diciendo que en realidad no se confundieron etcétera un chico de 17 años que estuvo un mes en una cárcel del Sename diciendo me quieren matar por favor ayúdenme le llegan la información hasta la dirección nacional del Sename nadie le cree y finalmente el chico termina asesinado cuchillado o sea a los niños a los jóvenes hay que creerles y a los que hay que creerles desde tu perspectiva Juan Francisco es a los psíquicos porque la policía de investigaciones no solo en Chile sino que también en otros países utiliza psíquicos para la búsqueda de personas perdidas como en el caso de Bastián que está siendo buscado por la psíquica de Chimbarón claro para contextualizar y terminar el tema de los niños los niños no mienten pero si son susceptibles a ser inoculados e inducidos eso hay que dejarlo súper claro y lo otro que respecto al uso de la psíquica si bien son de carácter orientativo no necesariamente las policías llegan a ser llegan a ocuparlos para sus conclusiones finales en sustento técnico y científico pero si todo el respeto para ella porque al final vienen a colaborar en una situación de crisis de una familia o de un grupo entero es tremendamente interesante todo lo que hemos hablado esta noche yo me imagino que hay muchas más páginas para poder seguir escribiendo y poder considerar algo que agregar Rodrigo si, a mi me gustaría hacer un llamado en la última encuesta nacional de violencia en la infancia de IMARC tres de cada cuatro niños chilenos relata que en su familia presencia situaciones de violencia o recibe directamente violencia física o uno de cada diez que está siendo víctima de abuso sexual hoy día tenemos transversalmente instalado en todos los segmentos de la sociedad un enorme volumen de niños que están siendo víctimas de las más diversas formas de violencia creo que frente a eso no queda otra cosa que unirnos mañana sesiona la comisión investigadora de la cámara de diputados está invitado el arzobispo de santiago a declarar él va a ir nosotros vamos a estar allá y vamos a estar allá no para apuntarlo con el dedo como quisieran algunos vamos a estar allá para pedirle al arzobispo de santiago a los pastores de las iglesias evangélicas a todos los políticos al presidente de la república a las candidatas a la presidencia de la república que hoy día hagamos un tremendo esfuerzo nacional por acudir en ayuda de los niños lo que tú mencionabas Francisco todo el tema de la revictimización en los juicios es un tema que se resuelve creando dispositivos invirtiendo en redes de psiquiatría salud mental abordaje a estos niños para que no hayan más niños muertos en las cárceles de Ensename el viernes hubo un motín en el CIP San Joaquín 25 niños heridos esto hoy día en El Ciudadano todavía no sale nuestra infancia está sufriendo hoy día en la intimidad del hogar y en y en el Sename y en otros lugares unámonos a defender a nuestros hijos que así sea que así se logre yo este aplauso se los quiero brindar a los dos Rodrigo con Francisco muchas gracias por estar con nosotros se nos acabó el programa me encantaría seguir por mucho tiempo más pero mañana nos encontramos en punto a las diez y medias con más entretención más información aquí en Mentiras Verdaderas no se mueva de la red porque ya está el mejor grupo de Así Somos listos para entretenerlos chao chao